... Buenos días, Gregorio Manzano, soy el jefe de red y telecomunicaciones del Centro Nacional de Innovación Tecnológica. Mi presentación versa sobre la experiencia como usuario para conexión al punto de intercambio de tráfico de Venezuela. Bueno, esta parte de la agenda se describe muy brevemente lo que es una breve descripción de qué es Reaction, que es una reacadémica bajo gestión del Centro Nacional de Innovación Tecnológica, por qué no queremos conectar al punto de intercambio de tráfico de Venezuela, las normas generales de conexión, qué fueron, cuál fue el vaivén, todo lo que percibimos en la experiencia técnica en esta conexión, en las labores de conexión, unas políticas de enrutamiento ya definidas, unas estimaciones de capacidad de crecimiento y, por supuesto, conclusiones y algunas recomendaciones nuestras. Sí, bueno, el Centro Nacional de Innovación Tecnológica es responsable de la red académica del Centro de Investigación Universidades Nacionales. Como verán, la red académica tiene relación importante con los principales actores de la comunidad científico-académica venezolana, igualmente, bueno, proveemos servicios de acceso a Internet comercial, servicios de valor agregado, servicios de acceso a redes avanzadas como Internet 2i y RedClar, que son redes académicas paralelas a la Internet comercial que conocemos, damos alojamiento al servidor Efe Roots y así como al servidor del NIC de Venezuela y tenemos una relación importante con los principales, digamos, proveedores que hacen presencia en Venezuela, como lo ven en la parte de abajo de la presentación. Primeramente, no queríamos cursar tráfico a través de terceros países, como se puede ver en esta lámina, esta lámina lo más actualizado posible a lo que es el mapa de Internet de Venezuela, ¿ok? Esto se hizo, bueno, observando diferentes herramientas que las mencionaré al final, teníamos este problema, los saltos internacionales, alto retardo en la transmisión de paquetes y, como decíamos, transmisión a través de redes en terceros países. Por eso decidimos, ¿ok? Decidimos, digamos, interconectarnos, ¿cuál es la idea? O sea, accesar al punto de intercambio de tráfico para cursar la información localmente, con estos beneficios que se mencionan aquí, en menos cantidad de salto, menos retardo y, por supuesto, mantener, manejar el tráfico localmente, ¿no? Otra de las motivaciones era la conexión a Cantebé. Cantebé es el principal proveedor de Venezuela, con 80% de presencia del tráfico, maneja el tráfico de Internet del país, con la mayor cobertura en el país, igualmente. Cantebé atiende a las principales instituciones del Estado venezolano, la gran cantidad de clientes residenciales, así como la banca pública o banca privada y otras instituciones. Por eso queríamos intercambiar tráfico localmente con ellos, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de eficiencia de Estado, del gobierno venezolano, cursar tráfico a través del IXP, ¿ok? fortalece dos leyes que ya están vigentes, que es la ley de interoperabilidad, ¿ok? y la ley de infogobierno. Esto es para intercambio, interacción de tráfico, información y sistema y servicios entre las instituciones del Estado venezolano. Igualmente queríamos conectarnos con los principales actores que van a hacer presencia en el punto de intercambio de tráfico del país, ¿ok? Como se menciona aquí, bueno, intercable, BT, Level 3, IFX, Daico Host, los operadores móviles, Movistar, y disculpen que no tengo el de Digital ahí, desapareció. Disculpen. Bueno, sí, queremos intercambiar tráfico y llegar a esos usuarios, ¿no? Usuarios residenciales, usuarios de telefonía móvil, estos proveedores de conexión local, ¿no? Carre importante del país. ¿A quién atiende el Reaction? Bueno, ¿qué puede ofrecer Reaction al punto de intercambio de tráfico? Podemos ofrecer una variedad de servicios, son servicios públicos que están en estas instituciones y en otras más, ¿ok? Lo que representa esto aproximadamente son cerca de 100 sitios web, tenemos 58 instituciones conectadas directamente a instituciones de carácter científico-académico nacional, hay instituciones culturales, de, de, instituciones de, digamos, de, también industrial, industria socialista, ¿ok? Tenemos también usuarios inalámbricos, cerca de 240 usuarios nacionales, y distribuidos principalmente en Caracas, a través de una red inalámbrica, hay ahí cualquier cantidad de instituciones del Estado, bueno, igualmente tenemos colocaciones de importantes clientes, como son clientes de la institución del Estado, ¿no? En hosting también tenemos una cantidad importante de, de páginas web, ¿ok? Las normas generales de conexión al IXP, bueno, siguiendo la, la, digamos, la recomendación que no, que no, no hacía la Canteve, las exigencias de ellos, no las voy a mencionar todas, solamente, por supuesto, tener presencia en, tener, tener presencia en una jaula de clientes que ellos tienen, como también los otros probadores tienen su correspondiente jaula, ¿ok? con un circuito que tenga una capacidad mínima de 100, 100 megabits por segundo, un circuito metroítene, anunciar, eh, recursos, prefijo IP, asignado por cualquiera de los, de los REARs, ¿ok? Esa era otra, la segunda condición que teníamos que cumplir, y hacer la sumarización de los prefijos lo mayor cantidad posible que se pueda, ¿no? Este, son cinco clases, cinco clases B, más tres barras 18, de instituciones, eh, instituciones científico-académicas, universidades, ¿ok? Particularmente tenemos una barra 24, que es correspondiente al servidor EFEDROOT, para disponibilidad del servicio a través del punto de intercambio de tráfico. ¿Qué hemos vivido en la interconexión al IXP? Bueno, principalmente tengo que resaltar todo el, todo el esfuerzo del, el recurso humano presente que ha colaborado con, con este, con hacer esto posible, pues, bien sea desde las altas autoridades, personas, consultorias jurídicas, revisión por parte de administración y finanzas, personal técnico, eh, bueno, somos tres realmente que trabajamos ahí, hay dos especialistas, hay un especialista y un técnico, y bueno, y yo como supervisor del área, he trabajado eventualmente en algunas actividades que he hecho ahí de, de carácter técnico, ¿ok? Y también, bueno, su correspondiente cantidad de personas del lado de, de nuestro, aliado tecnológico institucional, Cante B. Hasta el tiempo llevamos 21 meses, 21 meses desde que comenzamos las conversaciones iniciales, reuniones, reuniones, visitas al, al punto de intercambio de tráfico, hemos gastado cero bolívares hasta el día de hoy, es decir, no hemos gastado nada. Esto es la situación que había para ese momento, no lo voy a explicar, bueno, teníamos varios, dos enrutadores de borde, uno con vista a internet comercial, uno re avanzada, teníamos un servidor, un router, un road server, ¿ok? Y la conexión al IXP, esto nos generaba problemas, ¿por qué? Bueno, cuando empezamos primero con, instalamos el equipo en las aulas de clientes, ¿ok? Del lado del IXP, empezamos a tener problemas de configuraciones, voy a saltarme esta parte para ir lo más rápido posible, también, bueno, no reconocía, el equipo no reconocía los cuatro bytes para el seteo de ASN, ¿ok? Entonces empezamos a cambiar, cambiar, expandía el sistema autónomo de la red académica nacional hacia el punto de intercambio de tráfico, igual, no levantaba la sesión BGP, tuvimos que hacer un cambio de sistema operativo, hacer unas configuraciones iniciales de BGP, pero, nos empezamos a conseguir problemas del lado nuestro, es decir, empezamos a trabajar primero del lado de la jaula de clientes, y posteriormente empezamos a trabajar del lado del rutador borde de Reaction, ¿no? Nos dimos cuenta de este problema del no soporte de cuatro bytes, bueno, decidimos cambiar el sistema operativo, pero, nos conseguimos con este problema de operatividad, el sistema operativo no era soportado, y voy a explicar por qué, bueno, representaba alto procesamiento y, y bueno, ya como se ve aquí, el equipo no disponía de memoria, voy a explicar por qué. Lo que hicimos aquí en este caso fue esto, sí, bueno, la lámina se me pasó, bueno, empezamos a hacer configuraciones de otra manera, expandimos el sistema autónomo como había dicho anteriormente, teníamos la misma situación, ¿qué hicimos? Hablamos con un fabricante para que evaluara nuestro esquema actual de conexiones nacionales e internacionales, que está compuesto de la siguiente manera, cuatro sesiones full routing, estimamos recibir cerca de 2.000 prefijos del punto de intercambio de tráfico, son 13.000 prefijos que se reciben de las redes avanzadas, clara e internet 2, de las universidades nacionales recibimos cerca de 120 prefijos, esto es tanto IPv4 como IPv6, ok, y de los peering que tiene la red académica de Venezuela, son cerca de 11.000 prefijos en total, 1.400 prefijos en IPv6 que estimamos recibir, ¿qué nos dio el fabricante? No podía soportarlo, este modelo de equipo particularmente, que teníamos en, tenemos, tenemos en guardado. le hicimos el mismo requerimiento con otro equipo, de mayor capacidad, obtuvimos el mismo resultado, no había soporte, tuvimos que actuar de otra manera, ¿qué hicimos? Cambiamos el esquema de conectividad que había mostrado, sacrificamos temporalmente un router de, el router de reavanzada, agarramos el Rouse Server, lo colocamos de vista hacia las redes avanzadas, distribuimos el tráfico de internet entre estos dos routers de core, bueno, un router tenía la conexión a la IXP y otro a los peerings, otro router veía a los clientes de universidades y a las redes avanzadas y bueno, como explicaba, colocamos temporalmente este Rouse Server, lo colocamos viendo a las redes avanzadas, ¿ok? con este esquema logramos manejar el tráfico de internet y continuamos trabajando en la conexión a la IXP, ¿ok? Esto es un esquema temporal. ¿Cuál es la solución final? Obviamente a largo plazo que reconozco que no la vimos desde un primer momento porque queríamos hacer un a otro de costo, era hacer un grade de tarjeta procesadora, una tarjeta que soportara todas las sesiones, estas cuatro sesiones BGP Full Routing más las sesiones que estoy explicando aquí, la cantidad de perfisos que se recibe en diferentes ámbitos, ¿ok? del IXP, Peerings, Redes Avanzadas, Universidades. Esta tarjeta no debe llegar muy pronto, ¿ok? Y bueno, efectivamente hacer la instalación de la tarjeta en ese router que vea y curse tráfico hacia el IXP y en el IXP instalar un equipo mayor de mayor capacidad. Obviamente, bajo esta situación hay que tomar ciertas medidas de seguridad y de estabilidad de la red en Venezuela. Bueno, definimos las políticas de enrutamientos básicos, ¿ok? Este es el esquema actual, bueno, no se observa muy bien, pero, bueno, está la conexión en el IXP, tanto de Reaction como de Cante B en este caso, ¿ok? Hay un Peering temporal, un pseudo-Peering que hay entre Cante B y Reaction y hay otros Peering particulares de Reaction, tenemos que cambiar esto. Las políticas de enrutamiento que se definieron, bueno, es el anuncio solamente de los clientes legalmente, los clientes de la red académica, que hay servicios del EFEDRU, las universidades que tengan otros proveedores de acceso a Internet también, aparte de Reaction, esos son los prefijos que nosotros anunciamos hacia el IXP. ¿Qué tenemos que recibir del IXP? Bueno, recibir el tráfico de recibir los prefijos de estos proveedores, de los proveedores que están presentes. Hay una discusión ahorita particularmente con unos clientes de Cante B que queremos recibir a través del IXP, eso está en discusión ahorita. Esto es uno de la primera política. La segunda política, bueno, aquí tenemos, hay un caso particular de que ciertas universidades disponen de circuitos Cante B pero que apuntan bien sea hacia la red académica o hacia Cante B para accesar a Internet comercial. Esto decidimos no anunciar estos prefijos al punto de intercambio de tráfico, ni desde Reaction ni desde Cante B en este caso, ¿no? Otra política particular. La tercera, no anunciar por supuesto lo referente a redes avanzadas, solamente el tráfico de redes avanzadas tiene que ir a los usuarios finales, por supuesto. No van los peerings. No hacemos tránsito, ninguno de los proveedores hacemos tránsito de nuestros peerings hacia el IXP. y bueno, la solución, digamos, el esquema final va a ser eliminar el pseudopirin que teníamos por aquí, tener la interconexión y bueno, tener las medidas de seguridad y las políticas de enrutamiento que garanticen el tráfico localmente, las estimaciones de capacidad ya para terminar. Sí, bueno, tuvimos, tenemos en el pseudopirin observamos este tráfico que se ha ido duplicando en el transcurso del tiempo, ok, teníamos 30 megabits para el año 2008, para el año, para enero teníamos 60 megabits hasta 100 megabits para el año, ya para el mes de marzo, dado que es el proveedor más grande con presencia de punto de intercambio de tráfico, ok, decidimos hacer estas estimaciones de capacidad. Para noviembre esperamos tener 200 megabits, ampliar de 100 a 200 megabits, para el año que viene 400 hasta 600 megabits para el mes de diciembre, ¿no? Esto en base al tráfico que cursamos con Cantebé, que se ha cursado con Cantebé a través del peering temporal que tenemos, ¿no? Bueno, ya para terminar, hay varias actividades pendientes como el análisis posteriormente a que cuando culminemos, cuando instalemos la tarjeta y levantemos definitivamente la conexión del IXP, posteriormente ya se cursa el tráfico adecuadamente, se tengan las medidas de seguridad y de política de enrutamiento que había mencionado. Bueno, vamos a hacer un análisis de la gestión del IXP por supuesto queremos impulsar y estamos dispuestos a ceder bloques IPV6 para pruebas en el punto de intercambio de tráfico, impulsar la incorporación de nuevos actores venezolanos, proveedores, acceso a internet comercial para cursar el tráfico localmente. Bueno, parte de las recomendaciones es tener personal técnico de dedicación exclusiva, eso de verdad tiene que ser una ley para hacer las labores correctamente, o sea, en lo que es referencia a la conexión a un IXP, documentar, documentar todo lo que se pueda y establecer reglas claras desde un primer momento, que fue lo que nosotros hicimos cuando comenzamos estas conversaciones. Estas son las referencias del mapa, que mostré el mapa de internet, el mapa de internet de Venezuela, ok. Bueno, mi agradecimiento, Fabián, de verdad que gracias por tu tiempo y también al comité evaluador de esta propuesta. LACNI, por favor, por toda la atención dispensada, todo el personal técnico también de LACNI y al personal involucrado con lo que se ha hecho hasta la fecha. Gobierno de Venezuela, por supuesto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Viceministerio de Telecomunicaciones, el doctor Carlos Figueira. Y bueno, si tienen alguna pregunta, comentario, estoy... Sí, por favor, preguntas. Por favor, indica su nombre y la empresa de la que proviene. Buenos días, Marco Belepucha de Net Plus de Ecuador. Una consulta, en lo que indicabas del intercambio de tráfico, ¿cuál fue la razón principal porque restringían el anuncio de las redes avanzadas? En vez de promulgar el uso de esas redes, tal vez con otras instituciones privadas que tengan interés en poder hacerlo para hacer algún tipo de laboratorio como tal. En referencia a lo de redes avanzadas, son de dedicación de uso exclusivamente científico-académico. Nuestra idea no es el IXP, digamos que va a cursar tráfico comercial, pues por eso esta es la razón principal por la cual no hacemos anuncio de prefijos ni IPv4 ni Gafuturl ni IPv6 que sean pertenecientes a premisas de redes avanzadas. ¿Ok? La segunda pregunta, disculpe, ¿la otra? No, es la misma, o sea, digamos, porque era el tema de que se restringía el anuncio de esas redes. Yo sé que son académicas, pero sin embargo podría haber el, podría existir el hecho de que alguna empresa privada también pueda participar en algún tipo de investigación al respecto de redes avanzadas y a lo mejor pues más adelante ustedes puedan tomar también la decisión de anunciarlas pero solamente aplicar algún tipo de filtro contra quién las van a anunciar perdón, en el IXP que les ayuden por ejemplo de tal forma que no se anuncia a todos pero sí tal vez con algunas instituciones que deseen participar de esa parte académica también como instituciones privadas. Eso nada más. Claro, bueno, bajo ese criterio por supuesto no estamos cerrados, no, si es una institución privada que cumpla con nuestras exigencias desde el punto de vista de desarrollo el impulso de la innovación y la investigación dentro del marco y el sector científico académico por supuesto lo incorporaríamos bien sea nosotros incorporaríamos y por supuesto daríamos cursar ese tráfico hacia el punto de intercambio. No sé si respondí ¿Hay otra pregunta? Sí. Adelante. Adelante. Hola Gregorio, ¿cómo estás? Gabriel Adonailo de British Telecom. Perdón, llegué tarde y por ahí es algo que me perdí así que un pequeño disclaimer si ya lo comentaste. Bueno, como sabés somos un operador de fines comerciales. Está previsto que se conecten empresas como la nuestra y que tengan posibilidad de intercambiar tráfico con redes como las de CanTV siendo que en el caso de BT nosotros no somos clientes ni peers actuales de CanTV a los efectos de intercambio de tráfico de internet. Sí, entonces. ¿Te preguntas si ellos se podrían conectar al intercambio de tráfico? Bueno, esta lámina Gabriel te informo que está el conocimiento que tenemos de los participantes actuales. Hay algunos que bueno, están haciendo pruebas, ya están haciendo pruebas a nivel del XP y los futuros. Esto es lo que yo conozco de por sí BT junto a Level3, IFX, Intercable, Digitel, disculpen nuevamente que no está aquí el ícono, Movilnet, Movistar y la Red Académica de Venezuela son los son y serán los miembros del IXP. O sea, de por sí sí está BT considerado. Sí está. Ok, gracias. Te voy a cobrar por el uso del logo. Yo también te voy a cobrar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias Gregorio. Un aplauso por favor. Gracias. 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 Gracias.